Un espacio de intercambio acá en la filial de Credit Coop de Luján, conjuntamente con dos referentes también del cooperativismo que son Carlos Panuncio, que es el gerente de entidades de carácter social del banco Credit Coop, y Eduardo Fontenla, que es director del INAES. Y la idea en este espacio de intercambio con las organizaciones es poder trabajar sobre algunos conceptos que tienen que ver con la economía social solidaria, el asociativismo y el cooperativismo, pero más que nada también tener qué visiones de la economía nos plantean este tipo de organizaciones. Cómo nos organizamos a la hora de producir, a la hora de consumir, a la hora de distribuir los excedentes, qué tipo de organizaciones nos damos, si somos cooperativas, si somos mutuales u otro tipo de organizaciones que a veces no tienen forma jurídica, pero actúan en consecuencia y en conveniencia con el cooperativismo, y ver también qué estamos haciendo de manera colectiva ante un escenario que hoy es complejo para la economía social y solidaria desde una perspectiva económica, algunas políticas públicas claramente nos están impactando, pero por otro lado el sector de economía social tiene una dimensión social y política muy importante que ha sabido construir y acumular, entonces frente a estos embates económicos, cómo vamos respondiendo, qué respuesta damos de manera individual y de manera colectiva como sector para poder seguir respondiendo básicamente a las necesidades de las comunidades que por eso nacemos. Y bueno, esa es la idea dentro del movimiento cooperativo del cual somos parte, que está nucleado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos que próximamente cumple 60 años el año que viene, y cual tiene toda una historia, que a lo largo de los contextos históricos, políticos, económicos que le tocó vivir a la Argentina, cómo este movimiento fue saldando algunos temas, pasando las crisis, cómo se fue reorganizando para cumplir en lo que va de toda su historia 60 años y cada vez más consolidado, no como movimiento. Yo tengo una hipótesis y es que el cooperativismo se hace al andar. Todos los días aprendemos del cooperativismo, es cotidiano el aprendizaje. Empieza por una o uno y también en relación para con otros, porque el cooperativismo no es solamente una forma jurídica y yo me asocio y ya está. No, es tener, digamos, la conciencia de a quién le consumo, dónde consumo, qué productos consumo, de qué manera produzco, de qué manera me relacionen con las personas, de qué manera me relacionen con la comunidad que me rodea. Entonces, el cooperativismo y la economía social y solidaria es muy amplia. Llegó a ser una elección de vida. Entonces, es como tú decís, digamos, tenemos muchos desafíos en un sistema capitalista que nos forma, que tenemos que ser individualistas, competitivos, la propiedad privada por sobre todas las cosas. El egoísmo, bueno, es una lucha permanente de cada uno de nosotros como personas y después de cuando somos parte de colectivos también. A ninguno se nos está haciendo fácil, digamos, estar en un sistema que cotidianamente, digamos, le pega a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Hoy es donde más unidos tenemos que estar y la economía social solidaria y el movimiento cooperativo del cual nosotros somos parte, tiene muchos ejemplos para dar en relación a eso. Y esto me parece que es uno de los momentos de los que a vos estás haciendo en este momento referencia. Uno en estos espacios la pasa bien compartiendo, la pasa bien, aprendiendo del otro o de la otra la pasa bien. Mucha más cooperativas y entidades de economía social de las que nosotros creemos que existen, que abarcamos todas las actividades económicas habidas y por haber, producción de bienes y servicios. El tema es el desafío que tenemos es integrar todo ese campo y ese sector. Riquísimo, riquísimo. Podemos, yo digo, tenemos la capacidad de hacer lo que querramos porque, o sea, está ya, digamos, desarrollado todo en la economía social y solidaria. El tema es ponerse de acuerdo. Pensar en proyectos, pensar en líneas estratégicas, pensar a corto, mediano y largo plazo, qué es lo que podemos hacer. Bueno, sí, es verdad, hay un contexto hostil, bueno, pero la economía social y solidaria nació en ese contexto hace más de 200 años, cuando el sistema capitalista se hegemonizó como modo de producción. Entonces, nacimos en ese contexto. Estamos claro. Claro, estamos. Entonces, bueno, tenemos que valorar, como tú bien decís, los momentos lindos y los momentos que nos permite, digamos, pensarnos como sector y ver cómo en conjunto podemos salir adelante. No, 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 no.